Eres la luz, Jesús, que ilumina mi caminar Eres la vida eterna, Jesús, que mi alma quiere alcanzar Creo, Señor, en ti, eres quien me hace vivir Mi corazón está inquieto, Señor, hasta que descanse en ti Creo, Señor, en ti, eres quien me hace vivir Mi corazón está inquieto, Señor, hasta que descanse en ti Creo, Señor, en ti, eres mi bendición Todo lo haré por ti, Jesús, te alabaré por siempre, Señor Creo, Señor, en ti, eres quien me hace vivir Mi corazón está inquieto, Señor, hasta que descanse en ti Creo, Señor, en ti, eres quien me hace vivir Mi corazón está inquieto, Señor, hasta que descanse en ti Creo, creo, Señor, en ti Creo, creo, Señor, en ti Creo, creo, el Señor, en ti Creo, creo, creo Señor en ti Creo Señor en ti Eres quien me hace vivir Mi corazón está inquieto Señor Hasta que descanse en ti Creo Señor en ti Eres quien me hace vivir Mi corazón está inquieto Señor Hasta que descanse en ti Gracias por ver el video